Con una cuenta pública en la que detalló los principales objetivos institucionales, la PDI resaltó este viernes su 78º aniversario. La actividad se realizó en el Cine Municipal de Coyhaique y contó con la asistencia de las máximas autoridades regionales y personal policial. En su discurso, el prefecto y jefe de la zona policial, Raúl Novoa Melgarejo, reseñó los principales logros y metas alcanzadas por la PDI y relevó su permanente relación con la ciudadanía y la respuesta a sus requerimientos. En el 78º aniversario de la Policía e Investigaciones de Chile como servicio público, me ha correspondido dar cuenta a la comunidad del quehacer institucional en esta austral región de Aysén. Para este año queremos reafirmar nuestro lema Honor, Disciplina y Lealtad, pues en él se encierran los más importantes valores que deben cultivar cada hombre y mujer que lo componen. En este especial día reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad aysenina de trabajar incansablemente por dar respuestas a su demanda de justicia y seguridad, mejorando y corrigiendo constantemente nuestras formas de actuación que nos permitan mantener la capacidad de respuesta operativa en cada rincón de la región. La ciudadanía nos demanda cada día más y mejores servicios. Por eso, desde hace algunos años la PDI inició un profundo cambio organizacional y operativo, buscando un norte muy claro, constituirse en un servicio público policial de alto rendimiento, profesional y creíble y confiable, que entrega servicios de alta calidad a sus usuarios y contribuye en forma integral a la seguridad y a la justicia. En la ceremonia se entregaron reconocimientos a funcionarios destacados y en mérito a sus años de servicio y además se detallaron las principales acciones que forman parte de los cumplimientos y metas institucionales. En la parte final, el jefe policial refrendó el firme compromiso de servicio público de todos y todas las funcionarias de la PDI, agradeciendo el permanente apoyo de las autoridades a los proyectos de equipamiento e infraestructura que se han presentado al gobierno regional. El acto finalizó con la entonación del himno institucional y un cóctel de honor realizado en el Hall del Cine Municipal de Coyhaique.